buenos días bienvenidos a otro videito miren con qué bonita imagen me desperté hoy estos perritos medios raros tienen ahí una casita de lujo una casita bien bonita y duermen acá afuera sacan la cobija y duermen allá afuera ay qué rico me he despertado con el canto de los gallos miren qué bonita esta vista desde aquí esto es tumbaco ecuador estamos más o menos un árbol de limón y está lleno de limones esto es la vista que tenemos todas las mañanas por acá yo por aquí recién levantada ahorita ya me estoy arreglando porque me voy a ir a lago abrio me voy a ir a otra ciudad donde está mi abuelita y una de mis tías así que ya me estoy alistando el bus sale a las 8 de la mañana es un viaje de 6 horas más o menos esa vecina de allá este arbolito que ven aquí está lleno de limoncitos amarillos miren qué bonito amanecer gracias diosito por traerme nuevamente a mi país a mi nidito y está lleno de limones este árbol qué rico mire eso mis pajaritos entonces vamos y les voy contando más o menos porque me voy a otra ciudad y máximo máximo quiero regresar aquí el miércoles para pasar acá con mi abuelita y mi tía ya me voy a listar ya desayuné desayuné papita tortillitas de yuca con una avenida de maracuyá deliciosa 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 qué rico estar aquí aquí está un clima así bien fresquito bien bonito en texas estamos pero calientes calientes bueno me voy a apurar porque ya tengo que irme en una hora de acá ya estamos aquí camino a me siento alta señor porque estoy cerquita de esto está el asiento levantado normalmente quedo bien abajo en los carros le digo que me siento alta porque estoy mira cuál que es cerquita del pecho del carro normalmente quedo así bien chiquita bueno nos vamos a lago agrio a manhattan y a mi tía medio comprando los pasajes ay quisiera quisiera irme a estados unidos vengo del carchillo tierra linda ahí está el martincito martín listo para irnos vamos de vacaciones salir del hueco señor y mi tía se va a guana guanaturupata de aquí una carrera hasta allá cuánto cuesta a los baños no no para baños para las oficinas de baño 2 dólares 2 dólares 2 dólares y 2 chuta bien caro así carísimo me salió el señor qué bonita vista un chapa muerto estamos en mi pueblito yo vengo de aquí bueno no de aquí vengo de tulcán pero acá acá termine taxi super visor qué bonito se mira panorama de tumbaco de tumbaco ajá saludos pajaritos a ver saludos pajaritos me voy a la cosecha diga qué estás cosechando se va la verdad tía uy dios mío no pero si estás criando cuisitos sí tengo que ser el chucho y cuisitos uy chucho y cuisitos uy chucho y cuisitos y se va la verdad harános el pedido señor mi tía vende cuis vende chuchos en gorda cuis sí de verdad no estamos bromeando somos de la tacunga ahí está mi tía ahí sí sí ella ahorita se va a ver los animalitos promocionando cuisitos de ecuador para estados unidos para turcán bajo pedido bajo pedido bajo pedido solo bajo pedido para estados unidos para europa para asia para canadá para canadá y para el señor para el señor taxista también para tumbaco tripoide de andar usando el tripoide vamos a comprar alguna colación aquí para el viaje porque son 6 horas 6 horas de viaje vamos a ver que compramos golosinitas coge lo que quieras ok papi yo voy a ver ay hay empanadas mira gomitas quimbolitos cheve buenos días pan tiene pan acá 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 ay no ay no donde donde está el pan ay ando perdida ah el pan yo no este no hable serio yo que voy a venir de tremendo país a venir a comprar el mismo pan pancito de horno vamos a ver otra cosa bueno nos compramos unas empanaditas martín de que compraste papi de queso o de pollo de pollo yo me compre de queso agüitas para el viaje y esto es dedicado a mi hijo leche chocolatada sus favoritas me la voy a tomar por él en honor a mi hijo jajaja mira papi tu favorita jajaja ya estamos en el uuuu ya hay caminos aló ya hay caminos ya hay caminos aló ya hay caminos aló ahhh ahhh pivo bueno aquí vamos con nuestras agüitas todo listo todo preparado parece que si va a ser el camino corto que son seis horas y no nueve así que eso estamos a ventaja verdad nos vamos a dormir trajimos almohaditas y todo jajaja ay perdón te pegué con almohada no verdad ya no alcanza a grabarle mucho que bonita esa vista que estaba aquí ya tempranito vienen a armar sus puestitos de trabajo venden salchipapa ahhh ese señor me tapó me cortó me cortó la inspiración jajaja eso pasa en los videos verdad jajaja estaba bien inspirada yendo a grabar y me corta bueno por allá ya están venden salchipapas desde esta camioneta de aquí bajaron un carrito para hacer salchipapa allá hay ensalada de frutas ya les muestro ahorita a dolarito las frutas a dolar hermanito agüita colitas así ya entonces ahí la señora estaba armando el puestito no sé que va a vender aquí estaba vendiendo una ensaladita de frutas aquí son muy populares los los negocios los negocios informales miren miren los perritos aquí en mi país lamentablemente hay muchos perritos callejeros qué bonito pero está bien gordito se mira bien comidito bien gordito 我是 perfumes vean los últimos que me quedan mira le voy a rematar a tan solo 10 dólares Hay otro gatito. Pero ese chico creo que lo bajó al baño nada más. ¡Ay, el martín! Está respirando porque se me mareó el martirirín, tirirín, tirirín. Está linda esa gatita allá. Es rojita. Es blanquita. ¡Dios mío! Casi diez horas, casi no. Ocho, nueve, diez, once, doce, la una, las dos, las tres, las cuatro. ¡Ay! Como nueve horas por fin llegamos. Ahora le voy a regañar a mi hermana cada día. Me dijo seis horas. Casi tres horas más se hizo este dos. Cuatro de la tarde. Y salimos a las ocho y media, ¿no? Pero llegamos. Ya estamos aquí. Pero lluvió. Ahora tenemos que esperarle a mi tía que nos venga a ver. A ver, martincito. Pobrecito. Pero ya llegamos. Vean aquí como a comadre me tratan. Ay, pobrecito mi Martín. Sí, colita toma, mi amor. Toma más colita porque mi sobrino se mareó y le fue. Pero como guaca guaca, diga. Pobrecito. Ajá. Ay. Bueno, por fin llegamos. Voy a comer primero. Hemos comido, hemos bebido, hemos chismeado. Le voy a... ¿Sí le sacan el video? Yeah. Venga, venga, venga. Les voy a presentar a la raíz de la familia. La primerita. A la matriaca. Miren, aquí está. Y a la matriaca de la familia. La raíz de la familia. Sí, sin ella me sentieron. Y acá está mi otra tía hermanita, la pelita, la alexandrita. No. Ya se voy a quitar esto. No, 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 no. Ahorita ya nos vamos a ir a pasear un ratito al mirador y ahí les voy a grabar un poquito. ¿Ok? Ok, ok. Venga, finita. Venga. Hola, diga, pajaritos, dígale. Hola, pajaritos, diga. Hola, pajaritos. Hola, pajaritos. ¿Y la Safi quiere salir? No, la Safi no quiere salir. Ajá. ¿Qué ruses? Los pajaritos, los pajaritos. Vamos, vamos a pasear antes de que oscurezca. Y mañana nos vamos al río, ¿no? Sí. Pero hoy no traje ropa para el río. Hoy me comí una de estas. En la mañana estaba vivo y ahorita en la tarde estaba en mi plato. Miren qué gorditas, esas patitas amarillas. Ese papagayo y todo. ¿Dónde están los huevos? Allá están, allá están encubando. A ver, dicen que va a tener hijitos una gallina. Están encubando los pollitos. A ver, a ver. ¡Uy, uy! Se están peleando. ¡Pelea, pelea, pelea! ¡Pelea, pelea! La está pisando. ¡Ah, la está pisando! Es macho. Ya decía que era pelea. ¡Pelea, pelea! Vámonos mejor a pasear. Es que sí estaba ya seca, pero ya falta un poquito más. Aquí vi, miro muchas mujeres manejando moto. Veo bastantes mujeres manejando moto aquí. La pochita se asustaba porque aquí, cuatro o cinco en una moto. ¡Sí! Y los bebés en las piernas. ¡Miren, la pochita! No, allá no puedes hacer eso. Allá máximo dos personas. Tres ya no. Pero con casco, con rodillera, con todas las protecciones. ¡Ah, no, no! Ahí te las matan. ¡Ah! Te pegan las melinas, ¿verdad? ¿Qué hay más? Millas, son millas. Millas, ajá. Pero es bastante, es millas también. ¡Uy, qué! Pero es recta, si no. Allá, sí, sí, las vías son. Aquí parecía, ¡uy, Dios mío! Aquí maneja bien como para trabajar en el grupo. Sí, ajá. ¡Ey, mi papá era loco manejando el grupo! ¡Ey, mi papá era loco manejando el grupo! ¡Ey, mi papá era loco manejando el grupo! ¿Te asustaba? Sí. ¡Que el papá era loco manejando el grupo! ¡Ey, mi papá era loco manejando el grupo! Ajá. ¿Y si la te gustaba? ¡Qué bonita, qué bonita, qué bonita! ¡Es peor en la moto! ¡Ay, sí, aún me daba miedo en la moto! Sí, en la moto manejaba loco también. ¡No, es cosa, pero eso! Pero este, ¿cómo haces a que le salgas así? ¿Para qué pasan los pobres? Está chévere, la guardia dice ahí. ¡Ve! ¡Grábala, mira! ¡Ve, Martín, tinto! ¡Ve, tintín! Tenemos que hacer más, vea la otra. ¡Ah, ya está! ¡No, déjalo! ¡Pfff! ¡Ah! ¡Cogerán ser duro! ¡Sí! ¡Sí! ¡No muy duro! ¡No muy duro! ¡Ah! ¡Ah! ¡No muy duro! ¿Estás filmando? ¡Sí, salió, Saffi! ¿Sí? ¿Estás filmaste? ¿Estás grabando? ¡Ah, sí, sí! ¡Sí! En un pueblito llamado Tangamandapio. Como decía el Jaimito el cartero, ¿no? Vamos a ver. No, no te voy a grabar, no te voy a grabar. Con cuidado. Finita, parece ahí en la mitad, parece. Vamos a ir a un mirador. Este puentecito es de vidrio. Uy, Dios mío, no se rompe esto, ¿no? Espero que no. Mañana vamos a venir aquí al río. Yo creo que sí. Pero igual son piedras, caemos a piedras, Martín. Ajá. Ay, qué bello. Qué lindo esto. Miren qué bonito es mi país. Mira, allá es una playita, ¿sí ves? ¿Sí ves? Hay gente. Allá hay gente, como bastante gente, como en playita. Esa es la Amazonía ecuatoriana. Está bien bonito aquí, oye. Mira cómo ha crecido el río. Una vuelta a 360. Aquí hay monos y hay monitos. Sí. Aquí hay anacondas, ¿no? Y pirañas. Sí. Sí, mañana se puede ir a ver las pirañas. ¿Sí? Sí, en otro parte. ¿Y se meten así? Tú le lanzas, le lanzas chitos. Solo si se huele la sangre o algo ahí, te muerden. No, no estoy. Miren ahí, así vienen a novia. Uy, aquí te mueres, de ley. Te muerden. Mira ahí los novios, mira allá los novios. Ahí es una parejita noviando. Ahora los voy a enfocar un poquito, chanceando. Aquí no es la calle de encima. Aquí son los novios. Se murieron tres turistas recién de aquí en el turismo. ¿En este? Papá, mamá, hijo. Ay, Dios mío. Ahí está, miren. El chico también se murió, ¿no? El hijo, vea, se cae en la mamá al río. Ahí el chico, por quererle salvar a la mamá, se lanza. Y el papá se lanzó. Los tres murieron. Es que eso se mira que tiene mucha corriente adentro. No se mueve. Mira, mira aquí. ¿Por qué se mueve? No se mueve. Y normalmente no se mueve. No. Entonces, vámonos nomás. Se está moviendo. Tiene remolinos por dentro, mamita. Entonces, cuando cae, el remolino se lo lleva. Entonces, así dice que se han muerto en tres turistas. Eso es así de estar en la orillita, nomás. Bien a la orillita. Así como mire allá las personas que están allá. Están ahí a la orillita nomás. No se meten más adentro. Ahí hay mucho remolino. Mira ahí. Ahí. Ahí se ve clarito el remolino. Mañana nos vamos a la piscina. Ahí sí te deja grabar. Tal vez ya. He, 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 he.